En este momento está descendiendo por la escalería del avión su santidad Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia, primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Acaba de llegar el general de ejército Raúl Castro Rus, algo momentáneo ha llegado a recibir, él no podía perderse este momento especial de recibir a esta gran personalidad de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Como vemos es el enorme papel que le concede Cuba, la gran importancia que le concede Cuba, pues a las relaciones con la Iglesia Ortodoxa Rusa como se le concede con el resto de las iglesias del mundo. Salud intercambia comentarios con el patriarca Kirill, a quien ya conoce de varias ocasiones, tanto se han encontrado en La Habana como en Moscú. Hay una, se ve, establece una conversación fluida, que es un ejemplo del Estado excelente que existe entre las relaciones entre nuestros dos países, entre Cuba y Rusia, pero también entre el Estado cubano y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es una tarde bastante fresca aquí en La Habana, temperatura agradable, la llegada del patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia. En estos momentos saluda, como decíamos, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lázaro Hernández, al ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Bruno Rodríguez Patilla. También estaba hoy presente, pues, el caridad Diego Bello, representante de Asuntos Religiosos de la Iglesia Centrada. Y otras personalidades de la Iglesia Ortodoxa Rusa que pudieron, pues, darles la bienvenida al aeropuerto internacional José Martí. Está previsto que el patriarca, pues, pronuncie un discurso aquí en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, a donde ha llegado hace solo unos instantes y ha sido recibido por el presidente cubano, general de ejército, Raúl Castro Rusa. Con un calor, con un sentimiento muy caliente, yo visito por cuarta vez el territorio de Cuba. Yo he llegado aquí con una visita de amistad a la invitación de la ciudad de Cuba. El jefe del Estado de Cuba, el jefe del Consejo de Ministros de Cuba, general Raúl Castro Rusa. Narod Cuba y narod России связывают dolgues годes взаимных трудов, сотрудничества y искренней drogas. Los pueblos de Rusia y de Cuba son unidos por muchos años de relación, de colaboración y de amistad. Y abrochаюсь a cubinskomo narodu, ya que voy a сказать, que estos добрos y чувства en Rusia y Cuba сохраняются y preumножаются сегодня. Y al dirigirme al pueblo cubano quiero decir que estos sentimientos buenos de los pueblos se conservan. Y yo tendré aquí la oportunidad, hablando con la gente, de transmitir los buenos deseos del pueblo ruso. Yo soy patriarca no solamente de Rusia, pero de todas las Rusias, de la Rusia histórica. Y por eso transmito los saludos de todos los pueblos de la Rusia histórica. Le deseo el bienestar al pueblo cubano. Y la alegría a cada uno de ustedes. Que Dios con su misericordia y con su amor esté con ustedes. Fueron las palabras, sentidas palabras del patriarca Kirill a su llegada a Cuba, en el que transmitió los buenos deseos del pueblo ruso, no solo del pueblo de la Federación Rusa, sino de lo que se llama la Rusia histórica hacia el pueblo cubano. Y reafirmó que los pueblos de Cuba y Rusia están unidos por muchos años de colaboración y amistad. Y que esos lazos, esos sentimientos son sentimientos mutuos que se incrementan y fortalecen. Efectivamente, Héctor, decía el patriarca Kirill en este discurso, breve discurso, pero emotivo, que acaba de realizar en el aeropuerto internacional José Martí. ¡Gracias!